Pues bien para mis estimados guetos ciendiablados que están al pendiente del pinche canal malos mendigos guetos Y ya les estaba y por ahí escuché unos comentarios que estaban diciendo que ya estaba un poco repetitivo mi canal Pues aquí les tengo unas buenas noticias, miren nada más Tenemos este intermodal Torreón Guadalajara, está ahí parado, está atravesado obviamente en las juntas Tenemos acá el local Colima de Guadalajara, perdón Irapuato Guadalajara Y de este otro lado, no sé si se lo alcanzan a ver allá al fondo Tenemos a la escapera de las auxiliares de la junta Así es que eso es algo que nunca, honestamente yo nunca, nunca, nunca había visto Y por si fuera poco, acá por esta otra vía que está solita, viene saliendo el local Guadalajara, Colima Muy bien, para los niños que se les hacía ya más o menos medio enfadoso Porque siempre filmaba donde mismo, pues ahora aquí están ya las Hoy sí hubo novedad, no los trenes de siempre Así es que, pues muy bien Ahí está la 4623, totalmente bloqueada por el tren adelante Ánimo raza, suscríbanse al canal ¡Gracias! 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 ¡Gracias!